Un total de doscientos cincuenta mil docentes, incluidos los de la educación superior, se espera sean vacunados hasta mediados de mayo en el país. Este viernes inició este proceso en Guayaquil. Aquí serán inoculados hasta este domingo seis mil profesores. En el país hasta el momento se han vacunado a aproximadamente diez mil docentes, tanto de instituciones fiscales como de particulares, fiscomisionales y municipales. Estamos aquí mil y mil en la Salesiana, hoy, mañana y pasado, o sea que el domingo tendríamos ya seis mil y de ahí la próxima semana ya depende de cómo va diciéndonos salud que están las vacunas disponibles. Esperamos que se haga de manera continua y cada vez más acelerada hasta la primera semana de mayo que esté todo el sistema vacunado. La ministra de Educación aseguró que este proceso sería el paso más importante para empezar con el retorno presencial a clases, aunque la decisión también dependerá de los cohes cantonales, que deberán autorizar o no el retorno a clases presencial paulatino y voluntario. El retorno es progresivo y voluntario. Aquellas familias que todavía tengan temor de enviar a sus hijos por cualquier razón, siempre pueden optar por Aprendemos Juntos en Casa o por la modalidad de educación abierta o homeschooling. Lo que queremos es volver a clases con nuestros niños y sabemos que uno de los factores fundamentales para el retorno a clases es estar protegido mediante la vacuna. Los docentes no necesitan sacar un turno en la página web, sino solo esperar a que les llegue el mensaje con los detalles de su cita. El plan también contempla vacunar al personal de servicios, es decir, a los conserjes. Se tiene previsto que el inicio de clases para el régimen Costa sea el 7 de mayo, pero para quienes tengan bachillerato internacional será el próximo 22 de abril. Isaac Jacome, 24 horas.